Mira, baila en Guantanamera, oh wey, Guantanamera, baila en Guantanamera, everybody. Oh, Guantanamera, mira, baila en Guantanamera, oh wey, la Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, de donde crece su palma, yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Tanto se morir me quiero, de donde crece su palma, yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Guantanamera, baila en Guantanamera, Guantanamera, mira, baila en Guantanamera. Guantanamera, baila en Guantanamera. Guantanamera, baila en Guantanamera, baila en Guantanamera, baila en Guantanamera. Guantanamera, baila en Guantanamera. Guantanamera, baila en Guantanamera, baila en Guantanamera. ¡Ellos son marineros, marineros, marineros!